Hola y como están? Bienvenidos a este su canal. El día de hoy tenemos por aquí una cajita de la marca Keper One. Vamos a revisar que nos ha llegado de la marca Keper One. Si, tenemos su nuevo modelo de la línea profesional. Acá vienen sus correditas extraíbles. Vamos a poner por acá por un lado la cajita. Vamos a poner por acá por un lado la cajita y vamos a abrir lo que serían los guantes. Vamos a sacar los guantes, vamos a ponerlos por acá. Bueno, acá ponemos el guante y también nos viene con un hermoso llavero del mismo diseño del guante en miniatura. Vamos a dejarlo por acá. Ok, hablemos. ¿Qué más nos viene? Nos viene una bolsita para llevar los guantes a los partidos. Nos vienen las correas extraíbles doble vuelta. Vayamos al guante. ¿Qué nos encontramos acá en el guante? Nos encontramos con un guante de gama profesional de la marca. Vamos a empezar por el dorso. Nos encontramos con un dorso de neopreno de color naranja. Un naranja degradado que viene de una color oscura a una color clara. ¿Qué más nos encontramos? Nos encontramos con un pulgar doblemente envuelto. Nos encontramos con inyecciones para un mejor despeje de puños. Esta es una inyección de 4 milímetros. También nos encontramos con el logo de la marca completamente negro, inyectado y a la vez cosido. Nos encontramos acá para pegar lo que sería la corredo de vuelta. Vamos a la palma. Lo que nos encontramos en la palma es muy interesante porque es una palma de látex alemán Giga Grip Pro. De 4 milímetros de espesor y de 3 milímetros de espuma. Lo cual nos da un guante con una buena amortiguación al momento de recibir el balón. En el corte nos encontramos con un corte híbrido roll flat. En lo que es el ajuste de la muñequera. Nos encontramos con este innovador sistema neopreno y velcro. La pieza de neopreno y velcro. El cual nos ayuda a tener un excelente ajuste del guante. En lo que corresponde acá tenemos la implementación de este jalador. Para el momento de estar puesto sentir la comodidad de que el guante llegue a su tope máximo en la mano. Nos encontramos también con textil transpirable entre los dedos. Lo cual nos permite tener una buena ventilación en lo que corresponde al uso del guante. Pues vamos a hacer el uso de la banda elástica. Para ver a ver que tal es el ajuste y la diferencia que se siente de usar la banda elástica y no usarlo. Vamos a hacer el uso. A ver. Realmente cumple su función la banda elástica. Sientes un poco más de seguridad y ajuste y dureza en lo que sería la muñeca. Recomiendo. Ya eso depende del gusto de cada uno. Recomendable usar siempre la banda elástica para una mayor dureza de la muñeca. Para mantener ajustada la muñeca. Pero ya eso depende del gusto de cada uno. En sí cumple su función. Cumple su función. El sistema elástico que trae la marca. Todo lo que contiene este guante realmente es funcional. He estado olvidando decir que dentro de la palma contamos con gel antideslizante. ¿Cuánto es su precio de este guante? Su precio de este guante está disponible para todo el Perú. Tiene un precio de 185 soles. Realmente para su gama un buen precio. Para el precio es un guante que da perfectamente. Cumple sus funciones y cumple lo que realmente la marca ofrece. Un guante de gama profesional. Esperemos ya en estos días tener acá un video de el test de campo. Pero a simple vista podemos ver una palma muy porosa, muy bonita. Que pues tendrá un buen agarre al momento de probarlo. Ya pronto estaremos subiendo el test de campo. La comodidad que se siente. Si la comodidad si lo doy un 10 de 10 a este guante. El diseño y la color también le doy un 10 de 10. Si quieres adquirir este guante puedes hacerlo a través de sus redes sociales. Instagram, Facebook, Whatsapp. Que te lo dejo aquí abajo en la descripción. Sin nada más que opinar. Dejo a tu criterio. Y déjanos los comentarios. Suscríbete al canal. Comparte este video. Muy pronto tendremos el test de campo. Así que no te olvides compartir. Y nada. Eso fue todo por hoy. Hemos visto este hermoso modelo de la marca Keper One. Y muy pronto estaremos con más reviews dentro de este canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Gracias.